El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. ¿Una vez ha escuchado usted el fragmento con el que el día de hoy hemos comenzado este podcast? Así es, es un fragmento de la obra titulada Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien narra en su gran esplendor la belleza del realismo mágico, el amor, la soledad y la tragedia humana. Cien años de soledad es así la historia de la familia Buendía, la cual durante seis generaciones, desde José Arcadio Buendía y su mujer Úrsula, pertenecientes a una de las familias fundadoras del icónico pueblo de Macondo, hasta la sexta de Aureliano Babilonia. La historia se enmarca en el principio del siglo XX, en el que se puede apreciar la guerra entre liberales y conservadores, en la cual se ve envuelto el famoso coronel Aureliano Buendía, así como la llegada de los americanos a Macondo. Como se ha dicho, Cien años de soledad pertenece al género del realismo mágico, y es por ello que aparecen elementos irreales sacados de este mundo, pero que sin duda dotan de un toque especial al escrito de García Márquez, como puede ser el miedo de Úrsula por tener un hijo con cola de cerdo, ya que ella y su marido son primos, o el diluvio en el cual se va asumiendo poco a poco la ciudad de Macondo. Al principio de la novela, tiene gran importancia la llegada de los gitanos, quienes traen a este pueblo nuevos inventos que despiertan la curiosidad en José Arcadio Buendía, por la alquimia y algunos dicen por la locura. Dentro de estos gitanos también podemos destacar a Melquiades, quien se va convirtiendo poco a poco en miembro de la familia Buendía hasta sus últimos momentos, y que además del gran legado de los objetos que nos deja, también pone en ellos unos manuscritos que no podrán ser descifrados hasta que pasen 100 años. Por otro lado, la soledad es un elemento que está sumamente presente desde el comienzo de esta obra, y que se va haciendo más notante con el paso del tiempo en el que los personajes tratan de encontrar el amor verdadero.